Hola chicos y chicas, hoy les traigo mi maquillaje diario Bueno, pues, el día de hoy no traigo nada en la piel porque aquí me voy a maquillar con ustedes Tengo el cabello agarrado porque, pues sí, vamos a maquillarnos Así que no me gusta que estos cabellitos estén como interfiriendo y todo eso Ok, para empezar voy a tomar una crema constante Que es esta, de Yafra y me la voy a poner en el rostro Ok Generalmente me pongo base, pero la base la mezclo con la crema para que no se vea tan fuerte Pero hoy nada más me voy a poner corrector y polvito Así que como ustedes saben, yo uso este corrector que es Cover Up Y se va a ver brutal lo que voy a hacer, pero así, así me maquillo Para quitar las ojeras se hace un triángulo Entonces, vamos a dibujar un triángulo con esto Y vamos a terminar Voy a ocupar un espejito para que pueda ver mejor que es este Que ya se me acabó este polvo Pero me sirve como espejo Ok También voy a poner un poquito de corrector en esta parte Así sí, enloquezco cualquiera Bueno, ahora voy a poner el corrector en esta parte de mi nariz Listo Ahora Bueno, ahí está mi piel Ay, me falta este granito, si es cierto Me está dando Me está volviendo loca ese granito Y perdón por el sonido, pero la verdad No sé qué les pasa a todos Que se encargan de no dejarme hacer video Pero yo quiero hacer video Esta esponjita es para difuminar maquillaje Porque muchas personas La otra vez que mostré mis maquillajes Me dijeron que para qué era Y yo así de No les pude contestar Pero ahora les estoy diciendo Que es para difuminar el maquillaje Listo Voy a poner un poquito también En mi rascuño que me hizo mi gato Aquí Y ahora lo voy a sellar Así Con mi polvo de Mary Kay Que es este Que Pues sí Está bien potente este polvito Entonces voy a hacerlo con esta parte de atrás Y voy a abrir esto Así Vamos a empezar a ponerlo Y automáticamente Empieza a quitar el brillo No, no Listo Ahora Voy a pasar Y llenarme las pestañas Con esto Lo haría con cuillera Pero me iba a tardar muchísimo más Así que Vamos No es con tanta fuerza Este Raíz Medios Y luego puntitas Raíz Medios Y puntitas Raíz Medios Ay Medios Y puntitas Y ahora Y ahora es el torno De Rimmel Que Yo no ocupo tanto Rimmel Que Es que Ayer me comentaron Que porque Yo veía a mi mano Y no a la cámara Que está aquí Porque Estoy grabando con el celular Del lado Entonces No puedo estar viendo ahí Y verme a la pantalla Porque Es como No puedo Y las de abajo También Las trato De maquillar Yo no entiendo Porque hay unas chavas Que les No sé Como de No sé Cuéntame ¿Qué pasa? O porque es como Un tico O algo así No me gusta Que pasen motos Por mi casa Las detesto Y bueno Voy a ponerme Un poquito De rubor Este es de viso Con esta Brochita Que la han visto Hasta En la sopa Yo creo Porque la ocupo Mucho en mis videos Pero Obviamente La lavo Porque si le doy Bueno Creo que me voy a comprar Una nueva Nada más La hago así Soplo poquito Y sonrío Y donde se me va Como la bolita Y me hago Pero solo poquito Ay Muy paciente Bueno Listo Y ahora Lo último que falta Es El labial Voy a ocupar Un rojito Este Este Armando Armando Tupré Ay Güey Y vamos a apuntarnos Los labios Listo Ese es mi maquillaje Pero A veces No lo hago tan fuerte Y ya Es lo último Que hago Cepillarme el cabello Perdón por eso Perdón por eso Y ya Gracias.